Muy buenos días y hola a Tuto y Tuto Llevo sin grabar lo más grande La semana pasada Con los puentes, las fiestas Todo lo que había Y digo, por ya que no voy a presentar A una amiguita que tengo por aquí Destrozándome cartones Vení maravilloso de la calle, Anala Mira a Ana A Ana, saludalo Muy chiquita esa, muy chiquita Mira, mira que mal está ¿Qué? ¿Dónde has ido tú? ¿De paseíto? ¿Hemos ido de paseíto? Bueno, Ana Es un speed del Japón Es parecido a Bueno, de la misma raza Que yo tenía anteriormente Que era Inca Pero Inca era blanca Completamente Ella la veía ahora así porque ha perdido todo Del pelo Porque ha tenido un problemilla Y me la dejaba aquí Una amiga para que se vaya recuperando Y... Pero normalmente ellos tienen mucho pelo Como... Como Anala Como la de mi otra amiga Pero es más buena Lo que pasa es que le gusta mucho jugar Es chiquitita Tiene un año Y... Esta es ella Un... 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 Un más conmigo ¿Verdad, hija? ¿Cómo está ella? Chica Animalito Yo muchas veces lo pienso El poder Vamos a... Yo lo que pienso El poder tan puro Que tienen ellos de... ¿Verdad tú? Hola Las cacatúas argentinas Uy, yo no he desayunado ni nada Porque me he ido Con ella primero Que le gusta A ella le gusta Y hace que me voy a una parte más Más lejos Yo salgo con Con mi botella Y con... No con la botella para beber No penséis, no Yo llevo una botellita Que llevo una mezcla de... Ya lo sabéis De detergente Agua Bueno, detergente de... Detergente Agua Y un chorrecito de vinagre Pero a ella es que le gusta En el sespecito Poner las cosas De la caca O pio, ¿no? Lo que tendría que hacer todo el mundo No sé cómo yo Me veo todavía en las aceras La gente que... Que son peor que ellos Porque ellos, animalitos Digo, hay que ver Son amor puro Porque Cuando ellos Sobre todo yo Mira, ahí estáis mirándome Cuando se quedaba Cuando tenía la casa Y había gente que me decía Ay, es que no sé Digo, tú no te preocupes Digo, que el primer día Es verdad que están mal Y es verdad que tenía Muchísima experiencia en eso Cuando yo hacía esto Que estaba en una página web Y tenía muchísima gente Y tal Era canguro de día O bien Tenía en la casa Cuidaba los perritos Y yo se los decía Porque yo he tenido He tenido cachorros Perros grandes Perros pequeños Perros mayores He tenido de todo Y la verdad que casi todos Actúan igual Y el principio es El primer día Se quedan en la puerta Y están como descolocados Es normal que no coman Ni nada Pero si tú ya Le vas dando un poquito de amor Pasan esa noche Ese día cuando amanece Oye, animalitos Parece que resetean Y ellos pensarán Pues ahora ya vivo aquí Y está mi familia Y se adaptan Hombre, no te digo yo Que en su mente Tengan a su dueño Luego, hombre Yo me acuerdo Los yorses ¿Os acordáis los yorses? Que cuidaba yo Que he estado muchos años Cuidándolos Hasta que ya la pequeñita Pobrecita mía se fue Esos yorses Ya Después ya con el tiempo Ya sabe que vienen Y venían como locos Y saben que se van Ya saben que es eso Pero cuando es así La primera vez Como ella que ha sido Que me la han dejado Porque ha tenido un problemita Ellos no saben Que después van a irse Otra vez con su familia Y son puros amores De verdad Es que los animales Son puro, puro amor Y eso es algo Que siempre me ha rondado A mí la cabeza Porque como yo también He tenido caballos Yo digo los caballos Los caballos también Tienen sentimientos De hecho los caballos Se hermanan Entre ellos Y cuando yo Tuve que Llevar a Africano A la protectora Porque Africano Era un caballo Que estaba mal de las manos Al otro caballo Que tenía Si viera Cómo relinchaban Cuando se metieron A uno al camión Para llevárselo Y cómo iban Hoy mira Era terrible Lo que pasa Que en esta situación No puede ser otra cosa Porque es que Africano Tenía que estar libre Y sin herradura Uff Mira ¿Escucháis la pelota? Ya está con la pelota Ya Con la pelota Los cartones no paran Claro Tiene un año Pero que son eso Puro amor Tenéis mucho cuidado También Cuando dejéis Porque hay muchas personas Que se anuncian Que cuidan perros Que cuidan perros Y hay gente que Y lo sé Lo sé Que lo dejan En los balcones Se van a trabajar Y al final Están ocho horas A lo mejor En un balcón Porque Ay no No lo voy a dejar En la casa No se vaya a hacer pipí No se vaya a hacer caca No se vaya ¿Sabes? Tened mucho Miramiento Y sabéis A quién dejáis Vuestras mascotas En caso así De necesidad Yo me acuerdo Cuando yo hacía esto Me decía la gente Ay ojalá Yo te tuviera Aquí donde vivo Que me iría tan tranquila Pues sí La verdad es que Es importante Y ser tranquila Porque yo como lo he padecido Porque yo necesitaba siempre Yo no podía utilizar Los hoteles que había Al uso Porque yo en mi perrita Sobre todo Quilla Esta perrita Necesitaba tratamiento Desde siempre Que es caro Sí Yo lo he pagado Yo he pagado Hace Uff A lo mejor Hace 15 años Yo he llegado A pagar 20 y tantos euros Por día Y estancia Casi 30 Me parece que era Pero sabía que estaba En las mejores manos Y cuando tú tienes Un peludo Tienes que ser responsable En fin Está con ser yo Que es que ser yo Estoy de vacaciones Está haciendo la batería Sí me está poniendo nervioso Y voy a desayunar Y continuaremos Hoy me he levantado Dando un salto mortal No Espérate Voy a parar A la ley Que por cierto Lo dije En el directo Yo creo que me quedé ronca Atrás Mira como estoy A raíz del directo Lo dije en el directo Y lo repito ahora Mirad el vídeo De la que la arre Del sábado No los que hizo conmigo Si los míos No los recomiendo Me dirás Che Qué fuerte Para que vosotros veáis Que todo lo que yo he contado De los entresijos Y todo Son verdad Es que habla De muchos entresijos Y muchas cosas De los programas Y se moja mucho Y Irachi yo la conocí En el Nirvana Para Ale Ya le gustaba Porque decía Que la conocía De princesa de barrio Pero yo eso no lo he visto Pero claro Ahora que lo cuentan Pues me gustaría verlo No sé si Es que engancharte A un reality Cuando ya no lo puedes Comentar con nadie Para mí es complicado Y ahora estoy He ido a sacar la perrita Voy a desayunar Y os hablo así De De temas Suaves Porque En el último vídeo Que hice Siempre y siempre Hay algún Me salta uno Habla de otras cosas De esto no Esto déjaselo A los gestores Primero Yo podría hablar De lo que quiera ¿No? Para eso este canal Es nuestro ¿No? Hablamos de lo que Nosotros pensamos Que no queremos hablar Y segundo Yo no estoy dando Ninguna información Que sea errónea Ni nada de eso Yo simplemente estoy Informando De algo Que O nos ha sucedido O ha sucedido A mi entorno Y que además Y que además Ha salido En las noticias Porque Es bastante grande Entonces En medida De nuestra experiencia Es lo que informamos Porque la información Es poder Como digo en el vídeo Y la información Nunca está de más Pues le he dicho Que se vaya A mediarse A los telediarios Y todo esto Y que diga La misma información Que nos hablen De esto Que eso A los gestores Voy a desayunar Con mi Alevaría Que está comentando Lo de la gala Del gran hermano Que a mí Llega un momento Ya que me aburre Con tanta publicidad Entonces digo Mira yo después veo El vídeo de Ale Y ya está Y eso es lo que hago Voy a desayunar Uy Tengo la cabeza Y todo Uy Madre mía Con el cambio de tiempo Y todo Que eso es otra Bueno Ahora continuamos Que se me fría A todos A ver Lo que te digo yo Que ya estamos con Sacando cosas Que me guardar Ventilador Y tengo este sofá Que bueno Este sofá Es cama Para guardar cosas Que aquí Donde guardo yo Las almohadas Que tenemos Así de repuesto Los plumones Y organizando Tengo aquí La alfombra Que pongo en el salón Pero ahora Mientras que tengo Algún perrito Y eso No lo voy a poner Ya cuando No esté Que es la alfombra Esta que me gusta mucho Y no sé si guardarla Ahora y abajo Que follón De verdad De cosas Tengo la otra funda Esta funda Que es muy buena De sofá Cama Que esta No quiero deshacerme De ella Y No sé Onde la voy a guardar Porque es que Tengo un bolsón Grande Con todas las cosas Del estudio Que no sé Si llevarlo Ahora allí Y dejarlo Allí guardar Yo creo que voy a hacer Eso Guardar esa funda allí Que allí en el altillo Hay sitio En el lado del altillo Que yo tengo ahí O sea El armario del estudio Tiene tres altillos Pues El último Es donde yo guardo Las mantas Y eso Y puedo guardar eso Yo me parece Yo me parece que lo voy a hacer Así Porque es que aquí Ya te digo Yo si este piso Fuera mío Le hacía al tillo Bueno ya decía yo Una obra Que tú no sabes Pero Por ahora Es lo que es Ya está Pues sigo A ver Organizando Esto está bien Que hable de estas cosas De estas O lo tengo que dejar A un decorador Un organizador Profesional Madre mía Que calor tengo Mira He estado grabando Un vídeo Ahora mismo Es que mira Llueve Pero Hace bochorno Todavía Y como estoy ahí Medio resfriada Tampoco quiero hacer Muchas cosas Voy haciendo Las cosas Poco a poco Ahora me voy a ir A recoger la cocina Porque es que ya Lo que hay que hacer Es ir haciendo Un poquito El cambio de ropa A mí no me molesta Hacer el cambio de ropa Porque a fin de cuentas Es de De un armario A otro Y a este Que tengo aquí Lo que sí Me molesta A lo mejor Un poquito más Veis Que tengo ya Incluso ahí Bolsos ya De verano sacados Que he estado vaciando Voy lavando ropa Porque La ropa que la guarda Me gusta darle una huella Y la de verano Tú sabes cuando Lo que hago Cuando la saco En vez de ponerme a planchar Lo que hago Es que Las camisitas Y esto que las guardo Aquí en este armario En el mueble que tengo Ya lo veréis De los cajones Que las guardo Dobladita y tal Esa lo que hago Es que la meto En una lavadora Y chorreandito La atiendo arriba Chorreando Y ya está Que huele bien Y Plancha Yo es que de verdad Es que plancho Tan tan poquísimo Hoy precisamente Que se ha ido mi hijo A trabajar Digo Nene Lleva el pantalón arrugado Porque no lo ha planchado Pero estaba arrugado Porque es un pantalón Que lo tenía guardado Que se lo había traído A él de De Holanda De que lo tenía Del trabajo de Holanda Y es que en esta empresa Le tienen que dar el pantalón Pero no se lo han dado todavía Digo chiquillo Pero te coge por la noche Con la plancha de vapor Que ellos tienen cada uno Su plancha de vapor Y le da Pues me tengo que poner a eso A mi lo que me da más Más así es Cuando voy vaciando una cosa Que tengo que ir poniendo Las montañas de ropa Eso es lo que me agobia Un poquillo Las montañas de ropa He estado quitando también ya He quitado mosquiteras Y en mosquiteras He limpiado un poquito La ventana Porque los cierras No los puedo limpiar Porque está el tiempo Así o así Esta todavía no la he quitado Que por cierto Estaba en el directo Acorda el mosquito Y yo es que me agobian Los mosquitos Mira eso que está durmiendo Que este Ay Dios mío Que sin vivir me entra Pues yo creo que me voy a poner Con lo de la ropa mañana Pero mañana tengo también Una reunión Con el SAE Que fíjate tú Os acordáis que en un vlog anterior Os estaba diciendo Digo a mi me gustaba antes Cuando tú ibas al INEM Lo que antes se llamaba el INEM A mi me gustaba que tú ibas Y te daban información Te asesoraban Te orientaban Me gustaba eso Digo y ahora es todo Como muy impersonal Que lo digo por mis hijos Cuando han ido Y les dicen No, tú ven mirando la oferta Y tal Bueno pues Ahora que tuve yo el otro día La reunión Que antes Antes se llamaba OAL Organismo Autónomo Local De Fuenjirola Que gestionaba los trabajos Y ahora se No sé cómo se llama Pero en el mismo edificio Tienen como Una orientadora Mira si tengo que tener Por aquí el nombre Una orientadora Que es del SAE Andalucía Orienta Y eso es lo que a mí me gusta Porque esa gente Ya está más Más pendiente De ti Y me ha llamado Que me ha adelantado Un poquito De hora La reunión Tengo que comprar Yo no sé Los críos Los que están Bueno los críos Lo que están comiendo De verdad Si es que digo Por si es que La carne La lenteja La albóndiga No dura No dura nada Lucía Lo que haces De comer Ay lo que están comiendo Y claro Los chiquillos Hoy anterior horario Hoy tenía lenteja Y se la han llevado Se la han llevado En tupper Bueno Uno ha comido Uno se la lleva En un tupper Y el otro Ha comido a la una Y yo he comido después Pero que Es eso Digo Hacer guiso Porque es que Pero es que Es que me hace guiso Es que no dudan Si es que tragan más Que la madre que os trago De verdad O lo que comen las criaturas Pero bueno Es lo que es Ahí bueno Y al final que os digo Que he estado grabando Un vídeo Que lo mismo Lo he grabado Para mamá Como lo hago Para tener uno y uno Lo mismo que grabé aquí El de Cuidado con las ayudas Y tal He grabado un vídeo Para mamá Como lo hago Que yo creo Que ya ha salido Voy a intentar A ver si puede salir Antes que este Y es Como Cobrar De Youtube Sin ser autónomo Y hasta ahí Puedo leer Porque lo dejo así Porque si os interesa Vais Y lo veis Y le dais también Un poquito de amor Al canal de Mamá como lo hago Que el canal de Mamá como lo hago Ha crecido mucho Llegamos a los 10.000 Ha crecido mucho Porque los vídeos Que tiene Son vídeos Que tienen Muchas visitas Residuales No te creas Tampoco Que se gana Tanto con Con ese canal En ese canal No se ha llegado Nunca ni a los 100 euros Imagínate tú Pero es cierto Que tiene Vídeos Que siempre Siempre se están moviendo Pero Cuando Se publica Un vídeo allí Pasa entre el día Y tiene 200 visitas Y tú dices Que triste Por Dios Aunque luego Es algo que nunca Se queda muerto No es como Los vídeos de actualidad Que quedan Como más muertos Sabes lo que te quiero decir Tengo que ponerme A grabar también Mi historia Pero Buah Estoy tan colapsada Con mi historia No sabéis El esfuerzo El otro día Me decí en el directo Alicia Haz dos Haz dos A la semana Digo Pero es que Estoy Y dice una Es que con todo Así Vamos a tardar Dos meses Dos meses Dos meses Y más Tú no sabes Todo lo que a mí Me ha pasado Tú no sabes Todo lo que yo he vivido Y que esto No ha acabado todavía Esto acabará El día Que se venda la parcela Y ya cerremos el canal Y se acabó Chimpón Y voy a ver si Si empiezo A recordar Un poquito Voy a coger Algún de fotos Porque creo que Ya lo tengo que coger Porque voy a tener que Hacer varias líneas Porque como siempre Era todo demasiado Demasiado Tío Demasiado En fin Familia Que voy A por feina De otro tipo Por cierto Tengo aquí una niña A la que os enseñé En el directo Que acabamos de venir También de paseito Y mañana Mañana ha salido Ah no Pasado Pasado A ver Que ahora me busco Para otro trabajo más Dios mío Qué calor Ay Tormenta Ahora Un calor Increíble Y mira Qué risa Anoche Estaba yo aquí Viendo la tele O algo No Esperando Para sacarla Mírala Para sacarla Ella Estaba esperando yo Para sacarla Ella Bueno Pues está ella Así Tranquilita Con su pelota Con sus cosas Aquí Así tranquila Y yo estaba viendo No sé si El first day O algo así Y de pronto Esta puerta Hace así Pum Y se abre Para afuera Mira Le faltaba Pasillo Para correr Digo Anda que estás tú Para defenderme A mí de algo Mira Qué risa Pues Ahora Se había quedado Solita Se había quedado Solita Diez minutos Porque me ha dicho Sergio Que se acaba de ir Que iba al peluquero Yo no sé Por qué no sé Dejar el pelo largo Este niño Y yo tenía Una cita En lo del trabajo Que mira He sacado Cosas Positivas Porque Tú sabes Que Vosotros Muchos Me decís Vete a cuidar Abuelos Vete A limpieza Porque no sé qué Vale Sí que me parece muy bien Que son trabajos Que están bien Pero La chica Esta He estado hablando con ella Y dice Que tienes un montón De potencia Dice Para trabajar En sitios específicos Y que no son nada de esto Vamos a trabajar Un poco en ello Conforme yo hablaba Me hacía verme Como un espejo Es que claro Por ejemplo Yo puedo trabajar En un Leroy 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 En un Leroy Merlín Estupendamente Porque dime tú Que yo no puedo Asesorar a alguien Sobre suelo De madera Bricolaje Pones una cortina Decoración Tú dime que yo no puedo Asesorar Entonces me voy a centrar Ahora un poquito En el campo De Buscar Expresamente O Aplicar Expresamente A ese tipo De empresas Claro Aquí Mi peor Lo peor Mío Entre comillas Es mi disponibilidad Y es que yo Tiene que ser Media jornada Porque es que si no Yo no puedo compaginarlo Con el resto De cosas que hago Hay una Que Que ya prácticamente Está dejada Que es la que siempre he dicho Que no puedo hablar Porque la verdad Es que para el trabajo Que conlleva Paga muy poco Ya os lo explicaré Más adelante Que siempre lo he dicho Ese otro trabajo También Me Te implica Tiempo Mucho tiempo Incluso Desplazamientos Y luego La que recibe Dinero Que hace el trabajo Que soy yo No está bien pagado Y ese casi Que ya está Ya me lo administraría De manera De que la entrada Y salida Dejaría un día Por medio Para poder hacerlo O dos días Dependiendo Pero ese Hasta que Hasta que se solucione El tema Que yo me hubiese gustado Muchísimo 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 Daros Un Una noticia Esta semana Pero va a ser Que no Porque es que Las cosas De palacio Van realmente Despacio Si no Que se lo digan A Dala Ay Alicia ¿Dónde estás metido? No Yo me refiero A lo del perro Fíjate Con todo lo del juicio Y tal Ya vamos por ocho años ¿No? De Argos O Marlos Quien lo sepa En el tema De la propiedad De un perro Y ya se ha alargado Ya la historia Ocho años En el caso De Los Inky Ocupa La cosa Se alarga Que después Cobrará O no cobrará A ver Sinceramente En principio Yo no cuento Con Con estos Casi dos años Que lleva sin pagar No cuento Ahora eso sí No lo voy a dejar Perdido Esto después Se va Uy las cotorras Lentinas Que cascan más que yo De ahí viene el término De cotorras Pues Que eso claro Eso Yo voy a estar Detrás de él Hasta Cualquier cosa Que haga Cualquier empresa Y si no Cuando se vaya Su heredero Van a estar Mis herederos Estarán detrás Yo lo que Me está haciendo De pasar No Esto no No tiene perdón De Dios Mira a ella En fin Ayer O iba a grabar Por la noche Era una chomina Porque era que Se me apeteció Hacerme una tortilla Para cenar Y era de noche Y estaba Barriendo el huevo Y cuando saqué La tortilla Dije En mi mente En mi mente Así que me salen Las frases así Dije Que cosa más pequeña Con tan gran significado Y para los que Seguís mi historia Sabréis que Conlleva Una tortilla La francesa Por la noche Y para los que No lo seguís Ya estáis tardando Os vais Mirad Haztele la foto A la cotorra Os vais Alistado Bueno de hecho Voy a dejar Ahora en la pantalla Final Dejo el último vídeo Que el último vídeo Es de mi historia Y en vez de ver ese Lo pincháis Y Está la lista De reproducción De todos los capítulos Del capítulo 1 A través de ese En la pantalla final Ya está la lista De reproducción De todas maneras En La caja De información Donde están Todos los cupones Todos los descuentos Y todo Ahí está también La lista De reproducción Completa De mi historia Porque mucho Me la habéis preguntado Y bueno Mi historia Continuará Y mientras que continúe De una manera u otra Eso es bueno ¿Verdad? Pues eso Eso es lo importante Estar Aquí Y estar Así Como el Joker No pero llevándolo dentro No una sonrisa De dientes dientes No Una sonrisa Que te sale Del corazón Y Y que estás bien Eso es lo importante Y ser consciente De De la vida Y de disfrutar Que algo 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 Por muy poco Por muy mal Que te vayan las cosas Por un momento malo Que estés pasando Algo 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 Habrá A lo que te pueda Agarrar E ir tirando La campanita Que os avise Cada vez que subo Vídeo A ver si no me equivoco Y por aquí os dejo un vídeo De justamente Hace un año Que fue Que fue Y el último Este Por si no lo has visto Chao Chao Y Corta Chau 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 ¡Gracias!